Un congreso internacional con tres días de duración, donde hubo expositores de todo el mundo, donde se plantearon distintas formas de manejo de residuos desde lo más sencillo hasta lo más complejo y lo más caro y lo más sofisticado, pero que de pronto nos dio una mirada y una apertura a pensar otras posibilidades también desde Trenkelauken y desde la región, como venimos manifestando desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, Italia que mostró unas formas que ellos tienen de cooperación entre Alemania e Italia, donde se trabaja energía térmica y eléctrica a partir del compost, pero no el compost que nosotros manejamos, sino un compost seco, y a su vez de eso no queda absolutamente ningún residuo. O sea que todo es utilizable y se reabsorbe adentro de la ciudad, donde las ciudades se autoabastecen de energía, tanto para calefacción como para electricidad. Los sistemas de integración social a partir de la basura, la revalorización no como basura, sino como un recurso, el pensarlo como veníamos diciendo hace muchos años en Trenkelauken, que la basura es un recurso, y que lo tenemos que incorporar de esa misma manera. Y después distintas formas de manejo de residuos, muchos que han tomado las premisas de Trenkelauken desde hace muchísimos años, y otros que han incorporado distintas formas, y algunos donde nosotros podemos ir mejorando nuestra, no solo la recolección, sino la clasificación, y ya entregar los residuos mucho más limpios para evitar un trabajo y optimizar el trabajo del Prolim, por ejemplo.